Yo creo que ha sido un partido bastante entretenido, sobre todo en la primera parte. Al final hemos tenido ocasiones ambos equipos. Ellos han tenido la fortuna de que al final encajaron el gol. Pero bueno, a pesar de todo, el equipo siguió intentándolo hasta el final y eso es lo que nos llevamos del partido de hoy. Bueno, yo como todavía no lo he podido ver, porque todavía no nos han puesto el partido, pero en cuanto lo vea ya veré si nos perjudicó o no. Yo sí que es verdad que es cierto que hay algunos fuera de juego que no los veo tan claros como los ven ellas, pero bueno, ellas están mejor posicionadas que yo, así que obviamente para eso estamos nosotros, para quejarnos un poco, para ver si nos permiten que aguanten un poquito esas quejas, porque sí que es verdad que últimamente no nos dejan referirnos muchos a ellas. Pero bueno, que ellas tienen que entender que estamos en una situación complicada, que al final manejar los partidos para nosotros es difícil, controlar los nervios, al final necesitamos puntos y tienen que ser un poquito más permisivas a la hora de que hablemos con ellas. Sí, al final nosotros necesitábamos estos puntos porque le veíamos como un rival directo en el que entre él y desde los seis para abajo vamos a estar todo el rato subiendo puestos, bajándonos. Entonces al final son puntos que necesitábamos para estar un poquillo más tranquilos, pero bueno, tenemos confianza de que el equipo va a seguir para adelante, que al final esto lo vamos a sacar porque el equipo tiene alma y ya está. ¿Preparáis ya y pensáis ya en el próximo encuentro, en la próxima jornada? Sí, claro, ya estamos cada vez, o sea, nosotros sí que es verdad que planteamos partido a partido, pero sí que es verdad que nos hemos puesto un objetivo que es puntuar en estos últimos cuatro partidos que nos quedan, es mínimo puntuar tres, así que de ahí no nos vamos a bajar y vamos a ir a muertas por ello. Gracias. Gracias.